Serling González apareció en Instagram y enloqueció a más de uno con el cuerpo que tiene y con cómo se ve en traje de baño. Se puso un bikini acompañado con joyería y modeló desde la guerra. Ya que estamos de paso, dejemos huellas bonitas. Luego del rompimiento con Paco Cea, la actriz ha compartido fotos mostrando sus atributos y la publicación de esta vez con bikini color naranja neón, le dio miles de likes en muy poco tiempo. Denuncian que Angélica Rivera y sus familiares desmantelan los pinos, que el amor valga la alegría. No la pena, busca volver a la televisión la protagonista de Elisa antes del fin. Del Mundo dijo que busca retomar su carrera en la televisión y estuvo presente en el programa Hoy, donde se vistió de la chimoltrufia, por un homenaje al fallecido actor Chespirito. El Espíritu.